hola chicos y chicas qué tal cómo están bienvenidos a mi canal estoy muy contenta de poder subir un nuevo vídeo más a mi canal de youtube ya que estaba esperando demasiado este vídeo y el vídeo de hoy va a tratar sobre poner a prueba dos productos de belleza que se utiliza para el pelo así que vamos a ir con el primer producto que es escala yo estoy 100% segura que ustedes conocen de este producto ya que es muy conocido en las redes sociales tanto youtubers o personas que son influencers y tienen el pelo rizado pues han llegado a utilizar esta marca y la verdad es que lo tuve que comprar para poner a prueba si es tan cierto lo que dicen de esta marca que te deja el pelo bien bonito y que define tus rizos bueno en esta marca pues hay variedad de productos tanto para que hay oláceo hay geles hay champús y bueno hay variedad y variedad de colores y esto es bonito así que este producto pues sus beneficios además de que trae un buen peso ya que posee un kilo de producto y bueno pues eso no lo encontramos en ninguna marca o en ninguna crema o un producto de un kilo al menos ahorrarías bastante dinero y bueno este producto además de ser 100% verano posee productos pues naturales y según lo que leí acá en los ingredientes pues contiene extracto de zanahoria, caña de azúcar, maicena, aceite de resino, aceite de semilla, pantenol y vitamina C y bueno este además de que no es testeado en animales pues es una marca brasilera muy conocida y muy buena así que vamos a poner a prueba más adelante ya que miren cómo está mi cabello todo esponjoso y no me he puesto crema y vamos a ver cómo nos va con este producto y si apuestan por esta marca apuestan a utilizarlo y que la compra no sea en vano, esto es lo que uno busca comprar un producto y que te vaya bien con tu cabello o con lo que el producto pues tenga como objetivo el siguiente producto es lo contrario del otro, este si es una marca cosmética es de AVO de un catálogo es este SHIN, tanto se utiliza para cabello lacio y rizo y es este Advanced Technologies by AVO como bien lo dije y este controla tus rizos y da brillo, seducidad, al contrario de ese pues solamente contiene bien poquitos productos o sea ingredientes y entre los cuales pues si contiene este producto que está toqueteado, toqueteado, parabenos y claro en algunas personas pues este producto les puede causar como bien dice ahí que los parabenos pues puede picar el cuero cabelludo que causa resequedad, pelo débil, caspa ¿no? esto puede ocasionar en algunos cabellos si es que no les va este producto al contrario bueno yo sí sí siento que sí me va bueno a pesar de que tiene parabenos que según estudios dicen que es malo para el cabello pero yo siento que todo depende de tu cabello, todo va a ser de eso ¿no? y bueno lo que más es más triste de las compras es que a veces tú tienes una expectativa muy grande o inviertes, bueno algunos productos son caros y al fin y al cabo pues no llega a satisfacer la necesidad de tu cabello, de ese beneficio que ofreces bueno todos los cabellos son diferentes y todo va a ser por la necesidad que tenga ¿no? si bien es seco, si tiene mucho brillo quizás también no lo vas a colocarle crema que tenga más aceite ¿no? todo va a ser de eso ¿no? ahora sí ya hablando de estos dos productos pues vamos a ir a la... pues ahora sí ya me alisté para empezar bueno ya fui avanzando la parte de abajo la verdad es que soy nueve en ese aspecto de cuidar el cabello antes ni siquiera le echaba crema pero mis rizos se han visto un poco dañados ya no definidos con el paso del tiempo y bueno pues por algunos procesos químicos también y bueno según he visto videos vamos cogiendo mechones pequeños porque si cogemos mechones grandes se va a hacer canelones y como que se va a ir cogiendo el cabello o pero bueno entonces se va a ir encogiendo y lo que va a suceder es que se va a ver como todo muy amontonado pero si a ti te gusta está bien pero bueno yo sí me gusta que se vea como que bastante porque no tengo mucho y bueno se coge un poquito de una porción porque después a la hora de secar como que se va un poco a aumentar este cabelloncillo y bueno hemos empezado con este ya le he abierto y ya estoy utilizando porque va a demorar porque como bien dicen ahí algunas expertas toma tiempo gracias Ya, vamos a seguir chicos Voy a seguir todo esto, voy a parar de hablar Y hasta que termine Todos los canelones volveré Ya, bueno chicos, acabé con esta parte La verdad es que, ay, demora bastante Demora bastante Demora bastante, pero Ahí vamos Se ve la diferencia El cabello de verdad que necesita siempre Hidratación, bueno, me he dado cuenta Que el rizado Tiene más de sufrir o de ser Más tendencia a seco Pero miren, ahí se ve la diferencia Como que este cabello no me he echado Este cabello, este lado no me he colocado crema Y por eso está como seco Y esponjoso Este es el cambio, ya me eché la cremita Y vamos a esperar que se seque Ahora sí Terminando de utilizar la escala Vamos a pasar a usar la Shein Recuerden, nunca se coloca aquí la crema Porque de hecho que va a sacar caspa Sea de la marca que sea Solamente las puntitas Ahora sí, vamos con la otra parte Ahora sí chicos Llegamos a la parte final Bueno, todavía Penúltima Este es el lado de escala Y este es el lado de Shein Bueno, ustedes pueden aquí visualizar Cómo se ve el cabellino Cabellito Y bueno Ahora sí Mis comentarios finales Respecto a estas cremitas Es que esta Sí lo voy a hidratar mi cabello Le da definición Y bueno Sí, se ve bien Esta también es buena Pero hay un punto negativo Contra esta Es que Este lado Se ve muy Muy brilloso Muy grasoso Como pueden visualizar Miren Se ve sumamente brilloso Ese es un punto en contra Creo que esta La Shein Bueno, yo lo utilizo Nada más en las puntas Un poquito Y solamente para ocasiones especiales Para reuniones Donde uno necesita Un poquito de brillo Pero el de uso diario Es este Este, este Y sí Bueno, no lo veo nada mal Como que sí También no define mucho Solamente le da brillo Y sí Se ve un poco grasoso Y ahora vamos a ir Con los comentarios finales De mis familiares Que les voy a decir Solamente qué lado Les parece Así que recuerden El lado derecho Es la Shein Y el lado izquierdo El que tiene flequillo Es el lado izquierdo Que es la escala Así que voy a preguntar A mis familiares Qué lado les gusta más Y con eso Terminaríamos Ahora sí Vamos con Mi primera entrevistada Que me dirá Qué lado le gusta más Sí, Amara ¿Qué lado te gusta más? El izquierdo El izquierdo ¿Por qué? Porque ese se ve más natural Y el otro cambio Se ve muy grasoso Ay, gracias Yami Por tus Lindos Comentarios Y opinión Cuento con mi segunda participante Mi segunda entrevistada Nicole Una pregunta ¿Qué lado te gusta más? ¿Derecho o izquierdo? Me gusta más el derecho ¿Por qué? Porque este se ve muy Mediagras Y te parece más natural ¿El izquierdo entonces? El izquierdo El izquierdo Con el último entrevistado Y el no menos importante Ya que no han escuchado El franque dicen Que los niños no mienten Así que vamos a hacer caso a ello Fabricio Una pregunta ¿Qué lado más te gusta de mi cabello? ¿El derecho? ¿O el izquierdo? El derecho ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque lo veo más hermoso Y brilloso Brilloso Muy bien Ahora sí Al término De este hermoso video Así que ustedes ¿Qué lado les gusta más? ¿El derecho o el izquierdo? Déjenmelo saber en sus comentarios Hasta la próxima Suscríbanse Y like